¡Cariscaturas Eléctricas! ¡Me caigo de risa! Presenta Nombres de... Nombres de hombre que empiecen con la letra J Por ejemplo Javier Jorge Julián Juanito Jimón ¡Faslich recibe! ¡Toque! No quiere alguien probar No están tan fuertes Sale ¿Va? Sí, va, va, va Porque los pusimos para gente de tu edad Y aquí somos respetuosos Ya te he dicho muchas veces que me pinto las caras En tres Ay, que no se acostumbra Uno, ¿vea? No No Pasa el tiempo Ya estoy listo, ya estoy listo, ya estoy listo No hagas tiempo, no hagas tiempo, no hagas tiempo Una, dos, tres Ay Sí, 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 sí Sabrosos Vamos a ver la repetición Sí, son portables Lo más bello es que hizo ¡Al sillón de la vergüenza! ¡Me caigo de risa! Presenta nombres de objetos para medir. Por ejemplo... Flexómetro. C. Regla. C. Termómetro. C. Transportador. C. Cinta métrica. C. Escuadra. C. ¡Caballo! Me la quitaste. Me la hurtaste. Te quité la, dijo. Luis me recibe... ¡Toque! ¡Ay, qué sabroso! ¡Qué sabroso! Se me olvidó avisarle. ¡Vamos a ver la repetición! Míralo. ¡Al sillón de la vergüenza! ¡Te caigo de risa! Presenta nombres de platillos con fresas. Por ejemplo... Fresas con crema. Sí. Cheesecake. Sí. Pastel de fresa. Sí. Helado de fresa. Sí. Fresas con chocolate. Sí. Gelatina de fresa. Sí. Fresas con bombones. Sí. Flan con fresa. ¡Gerry recibe! ¡Toque! No duele. Es que no, no quiero ver. Ya, ya, ya me estoy agarrando. ¡Ya! Vamos a ver la repetición. Mira, como que el primer golpe es el que duele, ya luego te acostumbras. ¿Vieron cómo sufre y luego disfruta? ¡Y yo sea! ¡Gerry! ¡Sí, señor de la vergüenza! ¡Me caigo de risa! Presenta nombres de puertos de México. ¿Qué? Por ejemplo, puertos. Acapulco. ¡Sí! Puerto Morelos. ¡Sí! Cancún. ¡Sí! Cayulita. ¡Sí! Puerto Vallarta. ¡Sí! Cozumel. ¡Sí! Dos Cabos. ¡Sí! Mazatlán. ¡Sí! Loreto. ¡Sí! La Paz. ¡Sí! Mazatlán. ¡Sí! Progreso. Progreso en Mérida. ¿Tú qué opinas? ¿Dónde estoy? ¿Te estoy soplando? ¿Dónde estás? ¿Te estoy soplando? Hernández recibe... ¡Tocque! Vamos a ver la repetición. Buen manco. Buen manco. Con Chimilco. Buen manco. Ganadora. Mariana Echel. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Bien, Mariana! ¡Bien, Mariana!